Bueno, de hecho, estoy grabando ahora mismo escenas en la temporada 12 de La que se avecina de sexo. ¿Y qué tal? ¿Con quién? Pues muy curioso, porque claro, en La que se avecina, como sabes, soy Alba, entonces estoy en un lugar un poco distinto. Y es curioso, el otro día además, no te puedo decir con quién, ¿vale? Porque entonces... Creía que te había pillado. Estaría haciendo mucho avance. Pero sí que recuerdo que nos pusimos así como un cojín en medio para que no fuera aquello muy violento. Pero bueno, luego lo quitamos y era muy incómodo. ¿Está siendo más divertido que otra cosa o cuál es la sensación general que te queda a ti con esa escena? Sí, muchas veces en La que se avecina es muy bonito porque de repente nos damos cuenta de lo bien que lo estamos pasando y decimos qué afortunados somos de poder estar haciendo a día de hoy una serie como esta en televisión que funciona tan bien. Y que sí, que... Sois una familia. Sí, realmente sí. Lo pasamos muy bien. Esas tomas falsas que ven, la gente son totalmente ciertas. Hay muchos momentos de risa y yo que he trabajado también en drama y en otros aspectos como que de repente esto... Te sientes mucho más cómodo. Hay un nivel de concentración que no es tan heavy, tan dramático como en otros proyectos, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias.